El pase largo, esforado a la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho. ¡Oh, madre mía! La que acaba de... Impresionante el pase para Alarzo Pinto. Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. La pronosa es Ronaldinho. El partido completamente roto. Ronaldinho buscando a Xavi. El remate de Xavi, el balón que va dentro de la portería. El pase, sobre la posición de Xavi, Ronaldinho. El envío para Xaviola entre líneas en la frontal. Al Xaviola, gol ha llegado el tanto del Barça, el 0-1. I que ha significat la classificació per la final de la coma de l'Alellara. La rematada es de Gio, ha respost de Calaig. Després d'aquesta... El Iwara es imprescindible durante molts anys en tots els equips on ha estat. Rápido para Ronaldinho. El tercer de la cosa que es perdió más del público. I que ha llegado a Ronaldinho, gracias por esa rueda de... El... Rápido para Ronaldinho. Ronaldinho frontal del área. ¡Mamá mío! Fuera de juego de Sandri Kleiber. Un potente ese pase hacia Ronaldinho que aún así sacó también un buen paseo. Ahora Luis García dentro del área, mucho más rápido Antonio López, y evitó que pudiese buscar el remate sobre la portería de Santol, pero qué pase de Ronaldinho se envió. Cortó Davies, intenta llegar a Ronaldinho, madre mía, cómo se ha ido con un sombrero. Ronaldinho que encara, Ronaldinho la abre para la banda, ahí llega Sabiola, quiere jugar atrás, sacó la pelota afuera. Davies, no, es Ronaldinho, Ronaldinho, bonito también hace Ronaldinho. Ha recuperado Gerard, Ronaldinho, el envío era sobre la posición de Overmars, Overmars dentro del área, el disparo cruzado. El rota para Cocu, Ronaldinho, de media punta, Ronaldinho, qué valor acaba de poner Cocu. Es impresionante la capacidad que tiene. Xavi Pieco es el que ha conseguido el tonto para la Real Sociedad, el Real Madrid, el Real Sociedad 2. La Liga de Xaviola que puede educar en el seguido para el Barça. Xaviola, la Liga de Xaviola para Ronaldinho, el respaldo para el brasileño, asistencia para Mavi. Sí, despeza, finalmente está para ahí. Ahí se confiere demasiado el Barça. Y ojo que... Big decision for Frank Raikardt. No upside against Neto. Into the area, está Moleto. A good player, maybe you see there's a little reaction from Rodinho. Inside Brazil, trying to strike it, it's just wide, Alfonso. Mas talvez o grande jogador da Copa do Mundo sea realmente rival. Lá onde ele é muito mais efetivo, galera. Ronaldinho, a chance amoroso, lindo lanche. O Pacariu levanta, Tampaglio, cego a casa. O Pacariu levanta, Tampaglio, cedo a casa. O equipo cara de Mundo está vindo como Thierry Henry. Dispara puerta por primera vez. Primero dispara por Thierry Henry, casi en el minuto 10. Ronaldinho, estoy, Juli. También se incorpora Xavi, galón para el Tokio. Galón le ha metido Ronaldinho. Eso. y y la frente para el niño con el niño y y y y y y y ahora sí que viene el golazo del fútbol clube barcelona del viento no sé lo que te sirvas no hay que ver el pertenimiento si ven una carta de amarilla tanto milito como puyol ojo de todo dentro del área demasiado largo la otra parte y perdió todas las opciones de poder aprender aquí el deshito de su marcador este caso es una etapa ahora que tiene la palabra ah ah también se ha habido en toda la área el valor que lo despeja la defensa del rafi prácticamente sobre la línea de gol evitando lo que podría haber sido y creando ya ya